Tu sabes lo que es una pesa? Tu no sabes que es eso? Tu no puedes cargar ni una libre queso Ni una libre queso, pero soy la chapa de tu novia que me la subo arriba hasta que yo siente el peso hasta que me cargue todo el peso y despues que la tiro para arriba la agarro con el hueso y la enderezo 3, 2, 1, tiempo No tengo tiempo, que no tengo tiempo osea empieza el tiempo, que llego mi tiempo por eso es que no me arrepiento una batuta caco de maquina de tiempo Caco de maquina de tiempo, mira lo que paso esta hablando tanto de tiempo y no carga ni un reloj Diablo barbarazo en vez de un reloj lo que cargo es regalo el pelo en esos brazos ten cuidado que no voltees el reloj que yo tengo es la ñema para romperte tu cabeza Paloma que yo soy sorpresa, tengo pelo en los brazos y tu lo tienes en la cabeza pero ven aca, dime cual es la mejora el reloj no se usa para eso, eso se usa para ver la hoja coño maldito idiota para que te parto la cabeza con una tapa de compota una tapa de compota acá te meto por el culo 4 libras de Tayota Paloma sorpresa te explota y a favor, repira para allá maldito te lo voy a matar, te lo voy a montar mira los tenis de Michael Jackson los de Smooth Criminal donde le hace el pasito que se inclina dale tu caco cortina tu desafina nariz de pecho mandarina sorpresa no desafina y esos tenis blancos los uso vaina para la gasolina oye para la gasolina no es de eso, esos son los que usan para la trementina los que usan para la gasolina esos tenis los usan debajo para las bocinas debajo para las bocinas ¿ustedes se acuerdan del eslogan de doña gallina? ¿qué te diga hijo de tu maldita madrina? madrina madrina cualquiera le da con una cacara de una china a ver si escupe la cangrina el diablo dale tu mamina quien es mamina yo creo que mamina le dicen a su sobrina la que tiene 15 años como dice negro ven para acá sorpresa 15 años di que mamina esta se parece a la vaina de la salsa vitorina a la que tiene un trozo de vaina en la cabeza que le hacen rolo así pieza por pieza oh entonces tu se sabias de eso? este es para esos mariconos de Santo Domingo 4 ñemas por 1 peso eso tu no sabe de eso es mas voy para ti nari de caco es puro hueso nari de caco es puro hueso mire sorpresa me loco usted no le luces y habla de hueso porque ya tu no estas los huesos el no se puede comer ni un hueso no me puedo comer ni un hueso con esa frente tu si estas comiendote los huesos ten cuidado llego su peso y viene aqui eso parece una pirabi mi una pirabi mi barbarazo ese idioma nada mas se usa en Haití mira entre nosotros se quita la gorra y no hace un daño a todos nosotros oh no hace un daño a todos nosotros y ahi andan los piojos mirando a los otros tu tienes 70 piojos dígale a usted que viene a los huesos viene mas flojo di que a los huesos barbarazo me pegaste a los piojos en el otro hueso no me podias dejar descansar la cabeza cualquiera te da con una patesa que es una patesa el caco tuyo que parece de gimnasio esta la pesa sorpresa no coge esa 30 años en Nueva York ni una cereza ni una cereza ven aca sorpresa tu sabes lo que es una pesa tu no sabes que es eso tu no puedes cargar ni una libre queso ni una libre queso pero si la chapa de tu novia que me la subo arriba hasta que yo siente el peso y despues que la tiro para arriba la agarro con el hueso y la enderezo oye que lo que sorpresa te mangaste el kundango que me mangue la salida mire mi pana mala mía usted tambien tienes el sider entonces la llegue que me mande el kundango di que me mangue si el que se llama Radame el que te palipaste el culo te hizo daño con un punto de cuté Radame ese ena malo conoce usted yo no estoy hablando de ese yo estoy hablando del que te metió los peces el que me la metió los peces el que te llevo pa'l zoologico a ver si tu te pareces el que me la metió los peces el que a ti te metió una llave L con ese no una llave l con ese yo estoy hablando el que te lo metiqua todos los meses y si todos los meses a ver si tu a tu creces el que me metía todos los meses el que me la compraba los tenis todos los meses Tu te acuerdas de ese a mi me compraba tenis porque me compraba del mar todos los peces me compraba del mar todos los peces Eso me gusta, sabían bien que te parecen Y a ti que te compraban Nada, te lo metían con la mirada Te lo metían con la mirada Y a ti te lo metían de espalda, nariz, de empanada Es que tú no eres de nada Pa' cuándo tú recortada Pa' cuándo me recortada Acabo de salir, que idiotada Yo me hice mi cerquillo No me ve que se me nota, encima el brillo Oye, ten cuidado que no le metes Todo el mundazo está bacano, que te ve cerquillo Porque no me quillo, lambón, tú lo que eres un monaguillo Aquí ya no te lo es en serio, te mozo sabe que tú fuma cigarrillo Oye, yo puedo fumar cigarrillo, a usted no le importa Yo me lo fumo, así que me convierto en John Travolta A mostrar que te haga un hoyo Tú no te haces cerquillo, esos días abajo parece un molito de pollo Un molito de pollo Sin cocinar Ese domingo la nariz de este se robaba todos los pollos Por eso es que tú eres criollo No hagas así, que yo soy negro y no voy a ganar el pollo Dije que con el bollo Y la nariz tuya la usaban para hacer hoyo Para construir la casa Sorpresa, usted malo, ¿qué es lo que le pasa? Sorpresa, ¿qué no me pasa? No lo quise, soy sorpresa cuando canto Ten cuidado que te cotice No hagas así, ten cuidado que no me abrises La nariz te la usaban para absorber la lombriz Para absorber la lombriz Estos tigres tienen la juca prendida Pero no la pasan Nada más le falta el anillo en el índice Y con la manguera se casan Estos tigres tienen la juca prendida Gracias por ver el video Y con overlap